9 y 18, Gustavo Ricci, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, está en línea con nosotros. Gustavo, buen día. Miguel, Jorge, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que ha pasado que ha sido una intensa jornada de movilización. Ustedes lo habrán notado en la calle las últimas dos semanas realmente fue un motivo de orgullo. Un motivo de orgullo, una locura, motivo de alegría para los que estamos ya desde el mes de diciembre en esta campaña. Así que desde ese punto de vista el balance es muy positivo. Desde el punto de vista del objetivo de llegar al requerimiento constitucional del 25% del padrón para estar presentándolo en la Corte Electoral y que habilite el plebiscito para que la gente se exprese sobre la ley de riego. Bueno, tenemos que decir que no hemos llegado al objetivo, hay que decirlo claramente. La gente que acompañó esta movida allí se lo merece, obviamente. Hemos arañado las 300.000 firmas. Seguramente en un rato estaremos haciendo la comunicación oficial. Pero independientemente de esto, la gente todavía continúa concurriendo acá al local sindical a firmar, a traer las papeletas. Así que esto sigue hasta la una de la tarde cuando estemos presentando, independientemente de no haber llegado al requerimiento constitucional. ¿Igual las van a presentar? Las vamos a presentar por una cuestión de respeto hacia la gente que presentó y se adhirió a la campaña y estampó su firma en la papeleta correspondiente, ¿no? Gustavo, ¿ustedes se proponían juntar cuántas? Que lo habías dicho acá hace dos, tres semanas, un mes. Y bueno, requerimientos son 25% del padrón electoral. ¿Y eso qué eran? ¿650.000? Aproximadamente 650.000 firmas, sí, exactamente. ¿Y cuántas crees estimás que juntaron ustedes? Mirá, con las que están llegando y seguramente en este momento que estoy hablando contigo, estaremos ya casi en las 300.000 firmas. Es casi, digo, la mitad del objetivo que nos habíamos planteado para presentar en la Corte Electoral. Recordá, Miguel, que esto es un movimiento que se inició sin ningún tipo de apoyo de estructura política partidaria, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la mayoría del sistema político votó esta ley en el Parlamento. Así que para nosotros también ese es otro elemento de muchísima alegría como sin ningún tipo de estructura política partidaria pudimos conseguir esa cifra tan importante como la de 300.000, ¿no? Me había sonado que en algún momento se habían dicho que había llamas firmas. Sí, yo tenía que decir que tenía mucho. Sí, en algún momento, sí, sí, no, 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 le sonó bien. En algún momento, hace un mes aproximadamente y también en las últimas jornadas nosotros repetíamos el primer cálculo que se había hecho que era de casi 400.000 firmas. Sí, pero bueno, anoche lo que hicimos fue el control con rigurosidad a través de los datos del padrón electoral de la Corte Electoral. Hicimos un trabajo serio y ahí se fueron filtrando algunas situaciones que no tenían los datos completos, algunas que estaban duplicadas y es por eso que llegamos a la cifra ahora de 300.000 que realmente están con todos los datos corroborados y en perfectas condiciones para entregarle a la Corte. ¿Sabés por qué te hago la pregunta, no? Por poner en tela de juicio lo que hayan dicho. Porque como hay otra recolección de firmas que no tiene nada que ver con la de ustedes, pero también está tirando cifras, supongo que también les puede llegar a pasar lo mismo, que cuando dicen que tenemos 212.000, si van después a revisar una por una, capaz que son menos. Ah, puede ser, puede ser. Lo que nos pasó a nosotros fue eso. Le tenían una idea de 400.000, pero terminaron en 300.000. En 300.000, ¿segura? Sí, 300.000. Mirá, yo te digo, hasta la una de la gente va a seguir viniendo acá al local de la Federación, así que estaremos superando esas cifras. ¿Dónde se ha localizado? Acá en Fernández Crespo, Fernández Crespo 2256, esquina Madrid, a una cuadra del Palacio Legislativo. Claro, ayer también se había dicho que ayer era el último día de recolección de firmas, porque nosotros nos quedamos con esa noticia que hoy las entregaban. O sea, este mediodía de hoy no lo contaban tampoco. No, tampoco nosotros lo contábamos, porque pensábamos que la gente iba a concurrir positivamente en el día de ayer, pero bueno, hoy las entregamos a la una, y si hay alguien que una menos cuarto viene con una papeleta, te podrás imaginar que la vamos a recibir igual, ¿no? ¿Y qué van a hacer ahora, Gustavo? Ahora, este... Al no llegarse a la firma, digo, ¿no? Claro, sí, 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 la dirección de la Federación de Funcionarios de Oste resolvió estar presentando un recurso de inconstitucionalidad, porque nosotros consideramos que esta ley, obviamente, violenta la Constitución, y ese recurso lo vamos a presentar que corresponde ante la Corte de Justicia. ¿Quién lo presenta? Porque viste que un recurso de constitucionalidad lo tiene que presentar alguien que se sienta afectado por la norma. Bueno, eso es lo que estamos... ¿Ustedes se sienten afectados? ¿Ustedes como foses no están afectados, en realidad? Bueno, esa es una cuestión que estamos coordinando con los abogados, ¿no? Obviamente, el famoso interés directo, legítimo, creo que me estoy olvidando de algún otro concepto... No, está bien, es eso, pero es lo que tiene que ser alguien que esté afectado por la norma que considere inconstitucional. Alguien directamente está afectado por la norma. Exactamente, pero eso estamos coordinando, y es por eso que muchos nos preguntan, ¿y por qué no hicieron primero el recurso de inconstitucionalidad? Bueno, uno de los motivos, más allá de que para el recurso de inconstitucionalidad no hay un tiempo para presentarlo, y sí hay, por ejemplo, estas firmas que tenés un año luego de promulgada la ley, las cuestiones de estar coordinando los temas de forma son muy importantes, ¿no? No, aparte el recurso de inconstitucionalidad es para la persona exclusiva que lo presenta, eso no hace caer la ley. Todo eso, todo eso. Si a alguien le dicen que la norma es inconstitucional, a esa persona que presentó el recurso no lo va a afectar si estaba haciendo un litigio, pero no obliga a la derogación de la ley tampoco. Bueno, pero claramente... Sí, a ver si el Estado quiere, sí, claramente. Si no quiere, se queda esperando que haya otra conformación de la Corte y que ha pasado también en el país. Bueno, pero por ejemplo, nosotros tenemos un punto de vista que violenta la Constitución, que es que las sociedades agrarias de riego son integradas 100% por inversores privados. Si la Suprema Corte de Justicia dice eso es inconstitucional porque el artículo 47 dice que las aguas superficiales son de dominio público estatal y el cuerpo de la ley cae. No sé si se me entiende. Sí, 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 cada uno puede recurrir a ese punto siempre. Exactamente, exactamente. No obliga a la derogación igual. Esas cuestiones son las que estamos coordinando con otros abogados. Sí, a veces pasa que, por ejemplo, la ley más conocida que se terminó derogando fue la del IRPF para los jubilados, que en realidad cada jubilado tenía que presentar el recurso. Ahora, cuando el Estado se dio cuenta que si cada jubilado presentaba el recurso, la Suprema Corte le iba a decir, sí, tiene razón, sí, tiene razón. La verdad es que la derogó, el Estado decidió derogarla y sacó el IAS, que es más o menos lo mismo, pero ahí derogó una ley porque se dio cuenta que era inconstitucional y le iban a caer todos. Gustavo Richi, te mandamos un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, Miguel, Jorge, como siempre. Un abrazo grande. Que pases muy bien. Gustavo Richi es el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Bueno, ha quedado claro, ¿no? No se llegó a las firmas. Sí, no se va a llegar tampoco en el ratito que queda, pero si de forma simbólica alguien quiere adherir, nos corrigió entonces alguna información que había salido ayer, que nosotros la dijimos como se dijo ayer, y él incluso lo asumió así, que hoy le contestamos a una persona y le dijimos, no se puede firmar más, era hasta ayer, no, es hasta hoy a la una de la tarde. Pero bueno, no van a juntar 400.000 firmas, que es lo que tendrían que juntar para el recurso en un día, eso está claro. Es así, eran 650.000 y se llegó solo a 300.000. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable, pero no acartonado.